Candesartan. Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento. El candesartan se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. El candesartan también se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva, afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre a otras partes del cuerpo. El candesartan pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor de la angiotensina 2. Actúa bloqueando la acción de determinadas sustancias naturales que contraen los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre circule mejor y que el corazón bombee con mayor eficiencia. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación del candesartan es en tabletas para administrarse por vía oral. Suele tomarse una o dos veces al día, con o sin alimentos. Para que no olvide tomar el candesartan, tómelo aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pídales a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el candesartan según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. Probablemente, su médico le recete al principio una dosis baja de candesartan y la aumente en forma gradual, no más de una vez cada dos semanas. El candesartan controla la presión arterial alta, pero no la cura. Es posible que su presión arterial disminuya durante las primeras dos semanas de su tratamiento, pero quizás transcurran de cuatro a seis semanas antes de que sienta el beneficio total del candesartan. Siga tomando el candesartan aunque se sienta bien. No deje de tomar el candesartan sin consultar a su médico. El candesartan puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece. Dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de garganta.